Todo comienza en el espacio a 4 millones de años luz de la Tierra. Se derejan a un planeta inexplorado. Al parecer lo tenían en una cápsula durmiendo. Los despiertan al tal Boss y cambia de rumbo sin querer o accidentalmente. Cuando llega al planeta se pone a narrar. No parece un poco... inestable. Hasta que aparece su compañera. Juntos exploran el lugar. Dicen ¿Por qué no trajiste al novato? Porque solo distrae. Boss no quiere saber nada. Pero ve, tenía que enseñarle. Y que el traje lo es todo para ellos. Se ponen a hablar con la comandante y unas plantas agarran al novato. Así comienza el enfrentamiento con los insectos y las plantas. Se vuelven invisibles pero esto es solamente por un tiempo ilimitado. Llegan a la nave pero falta el novato. Y Boss junto con él muere. Pero no porque... Porque la comandante le arroja un sable luminoso. Así vuelven a la nave. Están a punto de despegar y cuando iban a lograrlo rompe la nave. Con la roca y así quedan varados en ese planeta. ¿Cómo seguirá esta historia? Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Acompáñame a ver esta película Lightyear. O también... Boss Lightyear. O será algo de Toy Story. Acompáñame a ver entonces. El Boss se siente súper culpable. Se rompió el cristal de hipervelocidad. Y se autocarcela. Pero debe terminar la misión. Pero la comandante le dice prueba y error. Y así después de un año usando los recursos de ese planeta. Están listos para la prueba de viajes de hipervelocidad. Se cuestiona... ¿Este cristal alcanzará la hipervelocidad? Aquel robot le contesta... Si más vale. Si tiene un 87% de probabilidad de loco. Ah de una dice Boss. Así sube a la nave. Comienza el conteo. Despega. Eivan le da la ruta a recorrer. Comienza el hiperdespegue. Viaja a toda velocidad y dice... Aumenta la velocidad. Iba bien. Pero falló. Y hasta se desvió. Boss hace todo para corregir su ruta. Provoca una explosión. Y así él logra hacerlo. Volvió pero no alcanzó la hipervelocidad. Al regresar al planeta sucede algo inesperado chicos. Hubo una dilatación del tiempo. Pasaron unos 4 años. Nah. Aguantá. Todos envejecen. Y él solo unos minutos. Hay que seguir intentando. No debemos abandonar la misión. Dice Boss. Alisha le regaló un gato robótico. Pero este Michi no es cualquier Michi. No. Este Michi está recopado. Y como es tan copado. Le dice... Che. ¿Por qué no investigas sobre cómo funcionar el cristal? Así Boss vuelve a intentarlo. Y aquí dice su mítica frase. Al infinito. Y más allá. Falló una vez más. La comandante está embarazada. Hasta tuvo su familia. Intenta una vez más. Y falló. Y Alisha ya está bastante mayor. Hasta su hijo. Y así lo hizo una vez y otra. Y otra. Y otra. Semanas después. Muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar. Y tuvieron que contratar a uno nuevo. Y volvió a fallar. Hasta que ya no estaba más Alisha. Y le deja un mensaje de despedida. El comandante Carr. Entra a la oficina. Y le dice. Loco. Ya está. Estoy hasta acá. Esto fue tu última misión. ¿Me escuchaste? Boss. Vamos a vivir aquí. Vamos a construir algo que nos protege. De todo. Así que Boss queda re mal. Y el Michi resolvió lo del combustible. Tardó unos 62 años para poder resolverlo. Pero tocan la puerta. Y quieren desactivarlo. Son una basura. Así Boss logra escapar de su cuarto. El Michi duerme a una guardia con su dardo. Y realizan la combinación de combustibles. Para poder crear la fórmula del cristal. Pero pueden creer que el mismo Boss Lightgear. Por esconderse. Se tira. Y rompe la PC con la fórmula. Loco. ¡La puta madre! Quieren detenerlo. Mandan hasta una patrulla. Cancelan el despegue. Se iba a armar un quilombo. Pero el Michi es alto hacker. Así que así logran despegar. Y ponen a prueba la hiper velocidad. Va re bien el loco. Y alcanza el límite del 100%. O sea. El Michi es un capo. Lo lograron. Vamos carajo. Fue un éxito. Pero ahora. Hay un robot que solo quieren matar. Aparece una gurisa. Y lo esconde. Y este robot se lleva a su nave. ¿A quién exactamente? Al villano de esta película. Mandan a buscar a Boss. Aquí le dice que tenga cuidado con el robot. ¿Quién sos vos? Le dice. Y es nada más. Ni nada menos. Que la nieta de Alicia. Llamada Izzy. Pregunta. ¿Cuántos tiempos se fueron? Al Michi. Y este le contesta. 22 años. Boss dice. ¿Qué carajo pasó? Y ella contesta. Esa nave llegó. Solo sabe decir Zor. O sea. Desde que llegó la nave. Bajaron unos robots. Y los robots solo saben decir Zor. Porque es lo único que se le entiende. Así que. Lo llamamos Zor. Así que lo tienen todos prisioneros. Resulta que Izzy tiene un super equipo. De amigos. Que aparentemente son. De guardianes espaciales. Y lo lleva a su guarida. Y se los presenta. Así que. Comentan el plan de destrucción. Llamada. Fiesta sorpresa. Todo marchaba super bien. Parecía que la tenían super claro todo. Pero llega un robot. Y le dispara con pintura. Otro casi le da al boss. Porque nunca entrenó. Ah. La doña no le dejan tocar armas. Porque está bajo libertad condicional. Así que. Cuestiona un desastre. Chicos. Son todos unos novatos. Por pura suerte logran darle a un robot. Con una lanza. Y el villano se regalienta. Así que irá a buscarlo. Boss necesita buscar una nave. Así que van todos juntos. Pero él no los quiere como parte del plan. Quiere hacerlo todo él solo. Mmm. Un poco egoísta. Se quiere despedir de ellos. Entra totalmente en solo lugar. Encuentra el traje. Pero ellos también ingresan. Porque resulta que el boss. Se trajo la llave del camión. Ah. Y Morrison encima se le cae la llave. Y así despierta todos los insectos. Por la alarma. Todos se visten como guardianes de la galaxia. Y boss explica sobre el camuflaje. Y así logran cruzar. No. Mentira. Porque el equipo no sabía. De que era por tiempo ilimitado. La invisibilidad. Mal ahí boss. Una vez arriba de la nave. Se enfrentan con otra nave. Esta la dispara. Y caen. Pero no se preocupen. Porque tiene solución. La nave se puede reparar. Así que Easy le dice. Vamos hasta la mina ahí. Puede haber repuesto. Una vez ahí dentro. Consiguen su repuesto. Pero quedan encerrados con vos. Salimos. Se preguntan. Intentan chocar. Y chocar. Pero no sirve. Necesitan a alguien más. Y le dicen. Boss. Vení juntos. Debemos chocar la fuente de poder. Para poder ser liberados. Boss casi cae. Pero el equipo lo rescata. Tienen hambre. Y así acá se comen los sándwiches. Al revés. Ah me olvidaba. Nuestro Michi casi se nos muere. Porque accidentalmente Morrison lo tira de la mesa. Pero tranca palanca que se reinicia. Y vemos un mensaje de la comandante. Se van camino a reparar la nave. Y quiere hacer él solo la misión sorpresa. Pero aparece nuestro villano. Que solo persigue a vos. Está a punto de matarlo. Pero escuchen. Ven conmigo. Así es. Pide que acompañe. Que lo acompañe. Esto lo dispara. La doña. Y así empiezan a correr. Llegan hasta la nave. Pero necesitan 5 minutos para que el Michifus pueda colocar el repuesto. Lo bueno que pueden flotar. Así que comienza la persecución. Y van a despegar. Pero Easy se equivoca. Y presiona el botón sin querer expulsando el cristal. Pero un Rob se lo lleva. Parecía estar todo perdido. Pero a vos la atrapa Zork. Cuando llegan a la nave de Zork. Entre ellos se enfrentan. Pero me doy cuenta. Que si le quería hacer daño. Lo haría. Así que aquí tenemos la revelación del año. Resulta que Zork es el mismo Boss Lightgear. Pero de viejo. Así que no nos enteramos que se puede viajar en el tiempo. Nuestro Boss viejo cuenta que luego de robarse la nave al regresar. Lo querían apresar. Así que escapó, viajó tan rápido con la hiper velocidad. Que llegó a un lugar lejano. Que terminó en un futuro inimaginable. La idea del chabón es viajar en el pasado. Y evitar todo lo ocurrido. Pero al ver una foto. El Boss actual de su amiga. Se da cuenta que si cambia lo ocurrido. O sea en el pasado. Alicia no tendría a su familia. Así que se arrepiente de seguir con esa idea. Estaba todo bien. Pero se empezó a recapacitar. Y dijo. Medio que no, no, no. Cuando intenta retirarse. El Boss viejo no lo deja. Mientras tanto nuestros amigos están sin saber qué hacer. Pero Izzy ve la manera de cómo teletransportarse. Hasta la nave enemiga. A Boss lo ayuda el Socks del futuro. Dándole 5 minutos. Boss inicia la autodestrucción. Pero llega Zork y comienza la pelea entre sí. Izzy encuentra a Boss. Pero para llegar hasta él necesita cruzar por la escotilla. Toma coraje y se lanza. Está a punto de llegar. Pero la nave se movió. Pero tranquilos que se salvaron. Y logran entrar. Izzy ayuda a Boss. Y activa la autodestrucción nuevamente. Estaban por marcharse. Pero explota todo. Y logran llegar a la nave. O sea. Estaban por marcharse. Se autodestruye todo. Ellos van cayendo. Se han expulsado de la nave. Boss logra llegar a la nave. Le pone el cristal. Pero llega Zork amenazando que él dejará de existir. Pero el Boss se expulsa. Y apunta directo al cristal eliminando así al Boss viejo. Ahora queda rescatar a sus amigos. Que van en caída libre. Siente que no lo lograría. Pero Izzy toma la nave. Mano a la obra dice. No pueden frenar. Pero tienen una opción. Los frenos de aire. Llegan sanos y salvo al planeta. Y Boss por primera vez en años se siente como en casa. El comandante le pide que haga una nueva versión de los guardianes espaciales. Para que entrene a los mejores soldados. Y formar el mejor equipo. Pero rechaza la propuesta. Y le dice que él ya tiene su equipo formado. Así que se vuelvan a juntar ellos. Y tienen el trabajo de proteger el planeta. Así que van a resolver un pequeño problema. Y así parten a la galaxia. Esto fue Lightyear. No te olvides de suscribirte, comentar y compartir. ¿Qué les pareció la película? Chicos. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.